¡Hola, hola! ¿Cómo le va Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe? ¡Les saludamos! ¡Hola, Fernando! ¡Un gusto estar en esta transmisión! Y sus amigos, Low Tenten, claro que sí. ¿Por qué se les olvidó decirme, güeyes? Estamos en el partido de León-Otra Puma, tú sabes, chicos, el partido de León-Puma. En la jornada número 13 de la apertura de AMX. Amigo negro José. ¡Tómala! ¡Uy! Estuvo cerca, cerca, cerca. No puede ser, no puede ser. A minuto 40, a minuto 5, casi no tomo gol. Si hablamos de tradición en el fútbol mexicano, creo que el equipo de los Pumas de la universidad, cabeza en la charla. Bueno, sí, y uno precisamente que nació ahí fue Uno Centro. Uno de los mejores goleadores en la historia, pero habían pasado grandes como Gerardo. ¡Qué buen disparo! ¡Enorme! Se cruza bien ante el disparo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué traes pelón? Juego para el día sábado, 17 de octubre, a las 20 horas. A las 8, pues, hombre. Nos dan a confundir. Se acerca zona de ataque. Amigo negro José. Matías Vítros. Ay, che, Urbano es bueno, eh. Agárrenlo, agárrenlo, Urbano. Sube en su moto. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué golazo, cabrón! ¡Qué golazo! Vean, nada más la rep. Ay, vean, los ojos se le saltaron. Vean, nada más la repetición. ¡Tóbala, cabrón! ¡Che golazo! ¡Che golazo! ¡Vaya manera de pegar! ¡Che golazo! ¡Están lejos, además! ¡Arrenca nuevamente el partido! ¡1-0! 1-0 favoreo en jornada número 13 de la Liga MX. Apertura 2015. Luis Montes. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Caray, caray! ¡Caray, qué buen gol! ¡Peña, bien! ¡Caray, caray, caray! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? ¡Vuelve a volar! Era tanta la distancia que era imposible que la metiera entre los tres palos. Y sin embargo... Pensé que no iban a la meter, eh, pero... ¡Psss! Tú inténtalo, inténtalo. Pero tú, 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 inténtalo. ¡Parece espacio para que le pegue hacia el arco! ¡Se escapa de la defensa! ¡Y otra vez vuelven a perder! ¡Se abre espacio! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Hernandaría Burbano! ¡Matías Gritos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, buenas, patrullas! ¡Javier Cortés! ¡La tiene Martín Bravo! ¡Oportuna barrida! ¡Esa es la porrada de mis guerreros, eh! ¡Faltiza que hay 40 grados, Santos! ¡Esa es de mis guerreros, eh! ¡No sean piratas! ¡No sean piratas! Minuto 40, León 2, Puma 0. ¡Jornada número 13 de la Liga Apertura MX 2015! ¡Fierro, fierro, vámonos! ¡Cerro, gol duro! ¡Saluda a toda la gente de León, del Estado de México! ¡Claro que sí! ¡Tómala, tómala! ¡Claro que sí! ¡Coloso! ¡Claro, chocolate! ¡Deli, güey! ¡Ey, cuero vicio, madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por el tercero! ¡No, por el cuarto! ¡Sólo hay un equipo! ¡Vaya manero de meter una pelota con clase! ¡Un robernor, Felipe Pinto! ¡Se ha anticipado de manera perfecta para evitar el movimiento del rival! ¡José Carlos Van Racken! ¡Fuentes! ¡Déjalo, déjalo en fuera, déjalo en fuera! ¡Déjalo en fuera! ¡Llegamos al medio tiempo! ¡Se acaba la primera parte! ¡Les recuerdo, gente! ¡Y sea, juego para el día sábado 17 de octubre! ¡20 horas! ¡Igual a las 8 de la noche! ¡Un saludo para toda la gente de mi León, León Guanajuato, donde la vina no vale nada! Bueno, así dice la canción ¡El cerro del cubilete! ¡Espectacular! ¡La película! ¡Mira, ven, ven! ¡Ah, no me acordaba de ese defensa! ¡El tote, tote! ¡El tote, tote! ¡Dale, wey, en la cara! ¡Préstalo, chiquillo! ¡Préstalo! ¡Ahora viene esa pelota sobre el costado! ¡Gracias a todos nuestros suscriptores! ¡Vamos a seguir subiendo más videos! ¡Javier Cortés! ¡Qué guay esquina no! 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 ¡Gol! como tubo urbano. Vámonos, vámonos. Bien, 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 bien. Vaya, 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 vaya. Bien, bien, buen intento, buen intento. Nada, 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 nada. Vámonos, vámonos. Dale pelón. Te hablan, te hablan pelón. Ay, no más. Ay, no más. Gol azul, gol azul. Gol azul. No, cuando le alcanzo, mi rey. Ni con escalera. Martín Romagnoli. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Oportuna barrera. Han perdido la redonda. Martín Romagnoli. Ramírez, pegado a las rayas, se queda con la pelota. Ahora, güey, ahora, güey, ahora, güey. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no! ¿Dónde está Burbano? ¿Dónde está Burbano? no lo necesito lo necesito hasta las listas bebés no estás burbano que te diría hay no no era más y cero el que hace borbano no te bajes bien bien tú puedes burbano abrármelos abrármelos abrárselo ay cuando me llaman manches ya tenés esto burbano te necesito arriba entras negrito háblame eres tú ya te vi te crean los tiendes agüero el caso yo lo veo guarito ya viene su compañía Luis García ahí está se terminó 5-0 favor León espero les haya gustado gente si fue así suscríbanse muchas gracias por suscribirse los esperamos en el próximo partido vamos en la jornada número 3 les recuerdo juego para el día sábado 17 de octubre 20 horas muchas gracias hasta la próxima chao pinche bolazo adentro chao gracias por ver el video ya estáis 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 ya estáis